Ser solo amigos, te amo un poquito más a ver Dios Te lo diré, si más tú y yo entiendo Yo ya no quiero esperar, solo Dios Estos sentimientos y los bellos recuerdos Se han ido agrandando, hubo un verano inolvidable Me llamaste a lo que olvidaría Buscas un remance, vuelvo a ayudarte Sonríes como siempre, ves que hay una oportunidad Tu miraria, es que lo dirás No hay tiempo que perder El día largo es Te necesito Mil latidos No hay nada que perder Amo y te amaré Mi latidos Ya no quiero Ser solo amigos, te amo un poquito Más tarde, Dios Te lo diré, si más tú igual dilo Yo ya no quiero esperar, solo dilo Yo ya no quiero Este vacío Ya no me importa si el roto terminó Quiero saber si tú siempre lo mismo Te quiero atado, por Dios Solo dilo Tú eres un conocido Yo sueñé contigo Esto que siento estuvo Antes de empezar Ya me llamaste No no te olvidar No hay nada que perder Te amo y te amaré Mi latidos Yo ya no quiero Ser solo amigos, te amo un poquito Más tarde, Dios Te lo diré, si más tú igual dilo Yo ya no quiero esperar, solo dilo Yo ya no quiero Que este vacío Ya no me importa si el roto terminó Quiero saber si tú siempre lo mismo Te quiero atado, por Dios Solo Dios